¡Fuerte un aplauso! Presidente, buenas noches. Buenas noches. Carolina. Bienvenida a tu casa, mi comando. La verdad que para mí es un gusto vernos a todos ustedes hoy aquí viviendo y disfrutando en familia. La verdad que para mí es un honor trabajar para ustedes. El Comán, siempre lo he dicho, está lleno de gente buena. Los que convencen somos gente buena y trabajadora. Vamos a hacer de este municipio un municipio exitoso. Muchísimas gracias por estar aquí. Señores y señores, gracias a nuestro presidente municipal también, señora esposa, muchas gracias. Gracias a Carolina Ross por haber aceptado la invitación. Gracias al patrocinio, es la feria de toda la gente. Venimos a divertirnos, venimos a disfrutar. Y pues gracias a todos ustedes también, la gentileza de estar aquí con nosotros. Vamos a brindarle fuerte aplauso para estas personitas que están aquí, que vinieron a hacerlo en la noche. Carolina, gracias también a todos mis músicos. Fuerte el aplauso, que no me lo hagan. Que se escuche la calidad de la gente de la comercio. Gracias a la gente de Coca-Cola por su patrocinio. Ciclojugo, más celular y la mesa de rupera siempre en los grandes eventos. Señor presidente, muchas gracias. Y pues a vivir la feria que está hermosa. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Gracias. Carolina, te dejo a tu público antes de despedirte. No sé si alguna canción o dos, alguna complacencia para la gente, pero Tecomán se va contento, Tecomán se queda contento.